Muy buenas, bienvenidos, vamos a ver los efectos de transformación de la plantilla Divi, concretamente los efectos de transformación que incluye el Divi Builder, tanto para sus módulos, como podría ser este módulo que tengo aquí, o para sus filas o incluso secciones. Si aplicamos algún efecto de transformación a una fila, y esta fila contiene varios módulos, pues estos efectos se van a aplicar evidentemente a todos los elementos que lo contienen. Bueno, vamos a ver dónde están los efectos de transformación, aquí por ejemplo en este módulo, que es un módulo anuncio. Hacemos clic en configuración, en ajustes del módulo, aquí lo tenemos, es un módulo tipo anuncio, y fijaros, vamos a ir a la pestaña diseño, y dentro de la pestaña diseño vamos a ir a este apartado que dice transformar. Hacemos clic, y aquí tenemos los efectos de transformación que podemos aplicar a este módulo, en este caso al módulo anuncio. Como digo, estos efectos de transformación los vais a encontrar en todos los módulos del Divi Builder, y también en las filas y secciones. Vamos a empezar con este elemento, que es el de escala, fijaros, es el que está marcado, aquí tenemos otro, así los vamos seleccionando, y vamos a empezar, como digo, con este de escala. Lo selecciono, pone escala de transformación, y esta opción nos va a servir para cambiar el tamaño, en este caso, de este módulo, para ampliar o reducir su tamaño. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, fijaros aquí, que tenemos un icono que sirve para restringir las proporciones. Ahora está seleccionado, y fijaros, voy a modificar el tamaño del elemento, hago clic aquí, en la flechita, y desplazo. Fijaros como aumenta o disminuye, pero fijaros que la proporción del elemento no cambia. Por contra, para volver como estábamos antes, simplemente hacemos clic aquí, y vuelve a su estado inicial, que es 100% aquí, y 100% aquí. Fijaros, si reduzco, aquí aparece ya un porcentaje más pequeño, y si amplío, me voy por encima de 100. Hago clic, y vuelvo al inicio. Si desmarco esta opción de restringir la proporción, fijaros, ahora tengo tres flechitas, cada una para una proporción. Esta sería para las dos al mismo tiempo, las dos proporciones, pero fijaros, si hago clic en esta de aquí solo, y arrastro, estoy modificando solo una proporción, aquí lo tenemos, esta de aquí, mientras que la vertical no la estoy modificando. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es deformar el elemento. Y como digo, si hacemos desde esta flechita de aquí, si modificamos igual en ambas direcciones. Bueno, vamos a ponerlo como estaba, hacemos clic aquí, y esto sirve para modificar el tamaño, y se denomina escala. Vamos a ver ahora esta opción de aquí, que es la de posición. Vamos a marcarla. Y aquí pone transformar traducir, pero bueno, sería transformar posición, y esto nos sirve para desplazar el elemento de manera independiente a los que podamos tener alrededor. Fijaros, aquí no tiene sentido lo de la restricción de proporciones, porque estamos hablando de un desplazamiento, de un movimiento, y simplemente ponemos el cursor aquí en el centro, en el elemento, hacemos clic y desplazamos. Y fijaros, como vamos moviendo el elemento. Y aquí nos van apareciendo, bueno, la distancia que vamos desplazando en cada eje. Vamos a ponerlo como estaba, en origen. Hacemos clic, vale, y sería 0, 0 la posición original. Perfecto. Vamos ahora a esta opción de rotación, rotar. Hacemos clic. Suponiendo un eje X horizontal, un eje Y vertical, y un eje Z que sale de este plano, sería perpendicular a este plano, vamos a ver estos tres tipos de giros. Aquí, este primer giro sería con respecto al eje Z. Este sería el eje X, este el eje Y, y el puntito representa el eje Z que sale del plano. Pues muy bien, aquí vamos a girar alrededor de este eje Z. Hacemos clic sobre el botón, el puntito azul, giramos, vamos desplazando y fijaros como vamos girando el elemento. Y siempre, fijaros que el giro no sale del plano. Y debajo, os van apareciendo los grados del giro. Vale, los grados del ángulo. Bueno, vamos a dejarlo así para ver los otros, vamos a inclinarlo un poquito, para ver los otros mejor. Bueno, vamos a ver ahora este de aquí. Este sería un giro con respecto a este eje horizontal, que hemos dicho que es el eje X. Lo mismo, hacemos clic sobre el puntito azul y desplazamos. Muy bien, y ahora vamos a ver este otro de aquí, que sería, fijaros, un giro alrededor de este eje vertical, que hemos dicho que es el eje Y. Y, hago clic en el punto azul y vamos girando, vamos girando. Y ahí lo tendríamos. Bueno, vamos a dejarlo como estaba inicialmente, y ya habéis visto que podemos girar en los tres ejes espaciales. Vamos a ver ahora esta opción, esta opción de deformar o sesgar, lo llaman como transformar sesgo. Bueno, tenemos aquí un icono que sirve para modificar lo que sería la altura del elemento, y este para modificar la anchura. Aquí sí tenemos que tener en cuenta, otra vez, este elemento de restringir las proporciones. Ahora mismo está seleccionado, y por tanto, me voy a poner sobre este elemento, y voy a desplazar. Fijaros, estoy deformando el elemento, pero, pero, este lado y este se conservan iguales. ¿Vale? Aquí lo tenemos, 24, 24. Ese sería el ángulo. 32, 40, ¿veis cómo va aumentando? Igual. Y en el otro sentido, igual. Vamos a dejarlo como estaba originalmente, ya sabéis, este icono de la flechita. Y ahora vamos a desmarcar esta opción. Y fijaros ahora. Fijaros, como ahora en la deformación, este lado de aquí es mucho más pequeño que este de aquí. Porque estamos modificando, estamos deformando el elemento, pero no hemos marcado que se restrinjan las proporciones. Fijaros. En muchas ocasiones se pueden combinar este tipo de transformación con el de rotación para conseguir efectos 3D. ¿Vale? Para conseguir efectos que parece que el elemento está en tres dimensiones. Aunque, lógicamente, en una web estamos siempre trabajando en un plano y no hay tres dimensiones reales. Pero sí que podemos hacer que lo parezca. Que parezca que estamos en tres dimensiones. ¿Vale? Y ya digo que podemos combinar los dos tipos de transformación. Bueno, vamos a poner esto como estaba originalmente, este de aquí y lo mismo con este. Fijaros que cada uno, cada uno de estos elementos podemos volverlos a su estado original haciendo clic aquí. Pero en cada uno de ellos de manera independiente. Bueno, y solo nos queda este elemento, esta opción de origen, que lo que vamos a modificar es el origen de la transformación. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Fijaros, este cuadrado representa el elemento y el origen de transformación está aquí, que es el círculo. Es decir, está en el centro del elemento, está aquí, en el centro. Vamos a verlo. Por ejemplo, con el giro, con la rotación. Si giramos aquí, fijaros que el elemento gira con respecto a ese punto que hay en su interior. Ahora, fijaros cómo es el giro. Vale. Vamos otra vez aquí a origen y vamos a modificar este centro de origen y lo vamos a poner aquí abajo. Fijaros que ahora, cuando vayamos a hacer el giro, ya no va a ser con respecto a este punto central, sino a un punto que estaría por aquí abajo. Es decir, el giro va a ser así. Vamos a verlo. Vamos aquí, transformar, rotar y vamos a girar. ¿Veis cómo el giro no es igual? Ahora está girando el elemento con respecto a este origen que hemos puesto aquí. Este cambio de origen afectará a algunos efectos de transformación y a otros no. Vamos a poner esto como estaba. Vamos a volver. Aquí también. Rotar. Y aquí también a origen. Vale. Bueno, comentaros finalmente que también aquí podemos aplicar efectos over, es decir, efectos al poner el cursor del ratón sobre el elemento. Simplemente hacemos clic aquí. Y veis que nos aparece la opción escritorio y la opción flotar. La opción flotar sería cuando pongo el ratón sobre el elemento. Por ejemplo, vamos a escritorio, ¿vale? Y tenemos este tamaño. Este sería la visualización normal. Podemos hacer que cuando alguien pase el ratón, el puntero del ratón sobre el elemento, que este se reduzca o se amplíe lo que queramos. Ponemos posición flotar. Y ahora, pues vamos, por ejemplo, a reducirlo porque es bastante grande. Y vamos a guardar. Para ver este efecto tenemos que hacer una previsualización. Vamos a guardar. Vamos a hacer una vista previa de los cambios. Aquí lo tenemos. Y ahora fijaros cuando paso el ratón, veis cómo se reduce. Bueno, imaginación al poder. Imaginaros todo lo que se puede hacer combinando el efecto over con estos efectos de transformación. Bueno, pues continuamos en otra clase. Gracias. 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 Gracias.